¡Viva, que viva Cristo! 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 Yo soy Rosa Ruiz, del Barrio Latinoamérica, de la Comunidad de la Virgen de Lourdes. Decirle al Padre, muchas gracias, es poco. Yo soy inmensamente agradecida por todo lo que Él nos brindó. Ojalá que esto nos sirva para unirnos como comunidad. Él siempre nos dijo, tienen que mirarse unos a otros y aceptarse tal cual son. Entonces, esas son las partes. Bueno, Padre, soy Sofía Contesi, quiero agradecerte por tu servicio. Estamos acá porque creemos en tu misión, creemos en la obra que Dios hace a través de vos. Y acá estamos, creemos que tenés todavía mucho para ofrecerle a esta comunidad y es por eso que estamos acá. Más que decirle que lo amamos, que agradecemos cada homilía, cada palabra, cada abrazo, cada beso, su sonrisa. Mi hijo tiene 23 y llegó cuando él tenía 3 años. Así que lo amo y lo amamos, toda la comunidad le expresa ese abrazo que él tanto necesita y esa fuerza. Y queremos que se quede, que está sano y que tiene mucho, mucho, mucho más por dar a la comunidad. Gracias, Padre, te amamos. El Padre no se va, no se va, el Padre no se va, el Padre no se va. Buenas tardes. Bueno, yo confieso mi tristeza por la partida del Padre. Algo improvisado, pero bueno, hubiera sido lindo preparar algo mejor. Pero bueno, le deseo toda la felicidad del mundo y gracias por todo lo que nos dio en estos tantos años. Gracias, Padre José Luis. Estela Zarate. No soy egoísta. Sí. Fuerza, fuerza y vas a estar bien, vas a estar bien. Fuerza, fuerza y vas a estar bien, vas a estar bien. Simplemente agradecerle al Padre José Luis, darle las gracias por habernos enseñado la Palabra de Dios, enseñarnos a crecer, ¿cierto?, a crecer espiritualmente, porque estábamos medio bajos en espíritu. Él me enseñó a conocer lo que es el amor de Dios, que el amor de Dios es lo principal que tenemos que tener para amar a los demás y amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, desde allí, creo que de ahí nace el amor, desde nuestro corazón, a partir de este amor de Dios, que solamente Él, Él lo supo transmitir, al menos en mí. Así que yo lo he recibido con toda mi vida, con todo mi amor, por eso soy de Dios. Gracias. 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 La presentación de afecto, ahí demuestra todo el afecto que me tiene y que no es sembrado en vano. He sembrado, como he podido, con mis limitaciones, pero haciendo de sacerdote, como mandó el Señor, aquí en esta parroquia en su momento. Y seguiré siendo sacerdote hasta la muerte, si Dios quiere. Se va feliz, Padre, es lo que queremos saber. Y un poco de nostalgia, pero me voy. ¿Va a volver? No sé nada, eso solamente lo sabe Dios. No sé nada, eso solamente lo sabe Dios.